Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, demandó a las corcholatas de su partido dejar de pensar en 2024 y concentrarse en sus tiempos libres a las campañas en el Estado de México, especialmente en Coahuila, donde hay diferencias con los aliados del PT y el Partido Verde. Delgado adelantó que cuando pasen las elecciones en esos estados los convocará a una reunión para definir el método de elección de la candidatura presidencial. No nos vayamos a trompicar, advirtió. En este sentido, anticipó que la convocatoria será publicada a finales de junio para llevar a cabo la primera encuesta entre julio y agosto y la segunda máximo en noviembre, asimismo que sea en la tercera semana de ese mes cuando tengan que renunciar a su cargo para la precampaña, como lo establece la ley electoral, después del reclamo que hizo Ebrard respecto a que no ha recibido respuestas sobre su propuesta de debates y encuestas. Para la definición de la candidatura afirmó que no es falta de atención ni descortesía, el partido tiene sus prioridades y no nos vamos a descuidar queriendo adelantar el 2024. En conferencia dio a conocer que se reunirá con Ebrard y Claudia Sheinbaum para pedirles de manera personal que acudan a Coahuila, donde se requiere un llamado a la unidad y al voto útil. Delgado añadió que antes de pensar en 2024 se pongan a trabajar en Coahuila y en el llamado a la unidad interna, y su presencia ayude a fortalecer la confusión que hay en el PT y en el Verde. Además, les pidió que se pongan de acuerdo para que vayan los próximos fines de semana a Coahuila, donde las preferencias electorales no favorecen del todo al candidato de Morena, Armando Guadiana. Además aseguró que la reunión donde estuvieron presentes las corcholatas ayuda a fortalecer la unidad interna y sostuvo que la foto con el presidente AMLO es un buen mensaje. Respecto a lo que ocurre en Coahuila, aseguró que no tiene un pleito personal con Ricardo Mejía, por lo que pidió que reflexione el papel que va a jugar o si decide ser un esquirol y el gran traidor al movimiento, cada quien que asuma su responsabilidad porque ya estamos grandecitos. Delgado insistió en el llamado al voto útil y pidió a los petistas y verdes a que se sumen a la campaña de Armando Guadiana. Reconoció que la división con esos partidos puede provocar la derrota frente al PRI. No puede ser que el PT y el Verde estén jugando a ser esquiroles de los Moreira. Adelantó que si el PRI gana, el PT y el Verde tendrán que dar una explicación al pueblo de México del por qué el tricolor se mantenga al frente del gobierno en Coahuila. Hacemos un llamado a la dirigencia del PT y del Verde a que rectifiquen y se pongan del lado correcto de la historia. No es lógico que le estén ayudando al PRI y más vale que se deslinden. Veamos enseguida cómo Mario Delgado despedaza al traidor Mejía Verdeja y pide a las corcholatas que no se calienten con el 2024 y mejor vayan a ayudar a Coahuila. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a abordar varios temas de interés. Primero, como lo hacemos cada semana, cada dos semanas, hacer el balance de las campañas que tenemos actualmente, el Estado de México y Coahuila. Empezamos con Estado de México, decirles que después del debate que fue la maestra Delfina, tuvimos un fin de semana con eventos masivos donde la maestra pudo saludar a más de 200 mil personas en un solo fin de semana y eso pues lo vimos reflejado en las encuestas. Ya no hay ninguna encuesta que ponga en duda que tenemos una ventaja cercana a los 20 puntos. Esta es publicada el día de ayer por El Universal, donde nos da 20 puntos de ventaja. Es difícil encontrar una encuesta que nos dé una ventaja menor. Y la verdad es que hay un ambiente de fiesta en el Estado de México. Pudimos acompañar a la maestra Delfina este domingo y la gente está volcada. Hay una gran esperanza en el Estado de México y esa esperanza hace que tengamos una campaña muy alegre. Estuvimos en Tultitlán, estuvimos en Tultepec, donde la recibieron con muchos fuegos artificiales, como es la tradición en ese municipio. Y ahí pues se vio claro que nuestro movimiento está muy prendido y los del frente pues traen ya la pólvora mojada. Y la maestra muy bien con sus propuestas, hablándole a la gente, desmintiendo esta campaña negra que trae la oposición, diciendo que se les va a quitar el apoyo que se les da a las mujeres. Por el contrario, la maestra ha dicho lo vamos a ampliar. Pero además se va a quitar ese condicionamiento político al que están sujetas las mujeres para poder recibir ese apoyo. Entonces, vamos muy bien. Tenemos el 100% de la cobertura de las casillas. Tenemos una preparación, una formación política para cada representante de casilla. Tenemos un diagnóstico de dónde se robaron la elección en el 2017 y habrá una presencia especial y quienes funjan como representantes de casilla serán muy bien seleccionados para evitar cualquier manipulación. Estamos tratando de blindar esta elección para que no haya ningún intento de fraude, ningún intento de compra del voto. Y la convocatoria es a tener un voto masivo para asegurar el triunfo. No estamos celebrando antes de tiempo. Estamos muy conscientes de que tenemos que hacer el trabajo hasta el último día. Entonces, vamos bien. Le ponemos palomita al Estado de México. Estuve el lunes en Coahuila acompañando a nuestro candidato Armando Guadiana en el segundo debate que tuvieron. Me gustó mucho la propuesta del candidato Guadiana de ofrecer becas a los jóvenes para que estudien su educación superior. El gobierno federal ya beca a los jóvenes en educación media superior, las becas Benito Juárez, la preparatoria. Y ahora lo que él hace es ofrecer un complemento para que sigan estudiante. Serían 70 mil estudiantes beneficiarios. Nuestro candidato está hablándole especialmente a los jóvenes, que es los que van a decidir principalmente la elección. No sé si tenemos datos de Coahuila. Es también el Universal, la más reciente que ha publicado el Universal. Y aquí hemos empezado a hacer un llamado al voto útil. A decirle a la base, a la gente que pudiera simpatizar con el PT o con el Partido Verde a que no desperdice su voto. Es decir, si juntamos los votos del PT y los votos del Verde, que somos aliados a nivel nacional en esta transformación, pues claramente estaríamos dándole la vuelta. Estaríamos ganando la elección de Coahuila. Pero la división del Partido del Trabajo y del Verde es la que no nos deja ganar. Es la que nos está complicando el triunfo, el darle la vuelta. Nuevamente yo le pregunto al Partido del Trabajo, ¿a qué está jugando en Coahuila? ¿A quién le está ayudando? No puede ser que un partido con la tradición del PT, con la alianza que hemos tenido tan importante, con la historia que hemos construido juntos, esté jugando a ser el esquirol de los Moreira. Lo mismo el Partido Verde. Porque los vi en el debate. Claramente están asociados con el candidato del PRI porque se dedicaron el candidato del PT y del Verde a criticar al gobierno federal, lo cual es una completa hipocresía. Y se los digo a los dirigentes nacionales del Verde. Es una hipocresía que su candidato en Coahuila esté criticando al presidente de la república, esté criticando al gobierno federal. Cuando hemos construido una alianza que está haciendo historia en nuestro país. Entonces no nos podemos hacer como que no pasa nada en Coahuila. Sí, sí está pasando. Y nuestro movimiento es de principios, nuestro movimiento es de valores. Entonces no se vale que tengo unos principios acá y tengo otros en Coahuila. Ahí hay un reclamo amistoso para los dirigentes del Verde por las posturas de su candidato. Y en el caso del Partido del Trabajo, igual. Yo estoy seguro que vamos a darle la vuelta. Pero si esto terminara así, pues el Partido del Trabajo le va a tener que explicar al pueblo de México. Porque prefirió servir al PRI en Coahuila que al pueblo de Coahuila. Porque la contribución del PT y del Verde lograrían que Coahuila sea el único estado en todo el país donde el PRI llegue a gobernar por un siglo. Eso es una vergüenza. Y ese es un estigma que muy difícilmente se van a quitar frente al pueblo de México, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Por eso el llamado es al voto útil. A la gente consciente que está muy politizada en Coahuila. A que no tire su voto votando por el PT y por el Verde. A que nos agrupemos en torno a Guadiana, en torno a Morena. Que es el único que claramente puede derrotar al PRI. Entiendo que se pudo haber tenido otras expectativas al inicio de la campaña. Pero es una realidad que nuestro movimiento es muy fuerte. Y que la única posibilidad de triunfo la tiene Morena en Coahuila. Entonces una vez más hacemos un llamado a la dirigencia nacional del Partido del Trabajo y del Partido Verde a que rectifiquen y se pongan del lado correcto de la historia. No podemos permitir que nuestros aliados pues de repente ahora le estén sirviendo a los intereses más oscuros que hay en Coahuila. No es lógico que le estén ayudando al PRI. Y como se dice por ahí, lo que no es lógico, lo que no suena lógico, suena metálico. Entonces más vale que se deslinden de esto que está pasando. Ojalá se sumen y serán bienvenidos a nuestro candidato para lograr el triunfo. La gente en Coahuila no se merece que el PRI llegue a cien años de robadera, de saqueos, de abusos y de malos gobiernos. También, cambiando de tema, quiero felicitar a la fiscal que tenemos en la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Yo creo que es la fiscal de hierro de este país porque ha asumido el compromiso de no permitir la impunidad venga de donde venga. Y ahora pretenden victimizarse. los del cártel inmobiliario, que está muy documentada la investigación de la fiscalía. Es decir, no se puede decir que es una persecución política cuando están los departamentos construidos, demás, violando los usos de suelo. Ahí están las construcciones. Cuando están las declaraciones de los empresarios que fueron extorsionados. Esta pandilla de funcionarios, pues convirtieron al moche tradicional en un moche inmobiliario. Es decir, por autorizar construcciones, pisos, departamentos, demás. Pues ellos se quedaban a cambio de esas autorizaciones con un departamento. Que bueno, ya fue detenido una de las cabecillas. Cristian Von Roerich ya está detenido y ahora hay una investigación ya sobre el actual alcalde. Porque son unos sinicasos. Siguen operando de la misma manera. Hay declaraciones de un empresario de cómo, fíjense además, la falta de ética de esta pandilla. El empresario acusa de que le pidieron que remodelara la delegación con un costo de 25 millones de pesos. Y después simularon contratos que eran para demoliciones y para la reconstrucción de víctimas del sismo de 2017. Y resulta que pidieron que facturaran empresas ligadas a sus familiares para robarse 10 millones de pesos. Ahí está la declaración y está la documentación. Están las pruebas que involucran directamente a Santiago Taboada. Por eso queremos felicitar a Ernestina Godoy, nuestra fiscal de hierro de la Ciudad de México, porque no ha dudado en ir en contra de quienes saquearon a los vecinos de la Benito Juárez, a quienes provocaron muertes en el sismo del 2017 por los excesos de departamentos que habían construido. Lo peor, que se robaron el dinero de la reconstrucción. Entonces, qué bueno que se esté haciendo esta labor por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México y tienen nuestro apoyo. Hoy vimos que se juntó toda la mafiantada, porque dicen, cuando tocan a uno, nos tocan a todos. Es decir, cuando hay la persecución de algún corrupto, pues todos salen en bola a defenderlos. Y me parece una estrategia muy acertada. A ver si tenemos un video ahí. Creo que hay que felicitar a la oposición, porque justamente cuando, espérame. Porque, a ver si nos ponen la imagen, por favor. Miren, hay una acusación de corrupción y se junta toda la mafiantada. Están Santiago Cril, del PAN. Está Marco Cortés, el líder del del cártel, perdón, del Partido Acción Nacional. Está este señor Chésaro, del PRD. Está el coordinador de los senadores del PRI. Y está Alito Moreno. Y, a partir del día de hoy, el cártel inmobiliario ha adoptado como su defensor de oficio, a Alito Moreno. Lo cual me parece una estrategia extraordinaria para convencer a la ciudadanía de que no son corruptos, de que esto es una persecución política. Entonces, a ver, vamos a escuchar a Alito defendiendo el cártel inmobiliario. Por favor, porque esto es una joya que no se puede perder. Se oye. Si se logra oír. Ya ven, no tenemos producción aquí como tiene. Habría que hacer un concurso a ver si le atina a la gente a ver el cálculo de cuánto se habrán robado entre todos los que están en la foto. Pero miren cómo los convoca la defensa de la corrupción. Ahí sí están más unidos que nunca. Hay una investigación de corrupción, que hay pruebas, hay documentación, y cómo de inmediato se junta la mafiantada para defenderse entre ellos. Entonces, esto, pues la verdad es que nos ayuda mucho, porque le da mucha claridad a la gente de quiénes son los que están unidos por la corrupción. Y qué bueno que ahora Alito salga a defender al cártel inmobiliario de la Ciudad de México. Entonces, pues queríamos que no se perdieran esta joya del día de hoy. Bueno, pasando a otro tema. Me pareció muy buen ejercicio por parte del presidente de la República el encuentro que sostuvo el viernes pasado con las y los senadores. Y además estuvieron los cuatro conocidos como corcholatas. Adán Augusto, secretario de Gobernación, Ricardo Monreal, coordinador del Senado de Morena, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, y Marcelo Obrard, secretario de Relaciones Exteriores. Me parece que ese encuentro fortalece la unidad de nuestro movimiento y también, pues, ayudó a que se aprobaran las reformas que tenía pendiente el Senado, que había aprobado también la Cámara de Diputados, principalmente la desaparición del Insabi para fortalecer la estrategia de salud a través de IMSS Bienestar y que transitemos a un sistema de salud único. Pero me parece que esa foto es un buen mensaje para toda la militancia, para todo nuestro movimiento. Y por ahí, Marcelo Obrard comentaba públicamente de una carta que me presentó en diciembre. En diciembre, efectivamente, me invitó a un evento Marcelo Obrard en Monterrey y me dio una carta donde abordaba varios puntos que él quería conocer respecto del proceso que vamos a tener en Morena para seleccionar al candidato o candidata a la presidencia. Yo he comentado en varias ocasiones que, para llegar al 2024, tenemos que pasar necesariamente por el 2023. Y entiendo el interés que tienen tanto Marcelo Obrard, como Claudia Sheinbaum, como Adán Augusto, como Ricardo Monreal, como el compañero Gerardo Fernández Noroña, ya de saber cuándo va a ser la encuesta, si va a haber que renunciar o no, si va a haber debates o no. Pero yo les contesto otra vez, y lo he hecho, lo estoy haciendo personalmente. He pedido cita con ellos en estos días. Ya he visto a Adán Augusto, he visto ya a Ricardo Monreal. Mañana espero concretar mis reuniones con Marcelo Obrard y con Claudia Sheinbaum. Para que no tengamos duda de en dónde va este proceso. Y lo que quiero que ellos hagan conciencia es que sería muy importante para nuestro movimiento triunfar en Coahuila y triunfar en el Estado de México. Porque generaría un impacto muy positivo rumbo al 2024 y ganar la presidencia en el 2024, que es la que todos y todas queremos. Pero no podemos meter ruido con ese tipo de definición respecto al 2024 cuando estamos a la mitad del proceso del Estado de México y de Coahuila. Y quiero recordarles cómo se construyó este movimiento. Que sin importar el cargo y sin importar la aspiración, todas y todos nos íbamos a trabajar por el fortalecimiento de Morena, por la formación de comités, por ayudar a los compañeros que estaban en campaña. Entonces les voy a pedir a nuestros compañeros, con mucho respeto, a Claudia Sheinbaum, a Adán Augusto, a Marcelo Obrard, a Ricardo Monreal y a Noroña, que pues dejen de pensar un poquito en el proceso del 2024 y se vengan a ayudarnos a Coahuila y se vengan a ayudarnos al Estado de México. El Estado de México, ya vimos, tenemos una ventaja importante. Pero yo estoy seguro que la presencia de ellos en Coahuila nos va a ayudar a aclarar esta confusión que hay en la base de los compañeros del PT, algunos de Morena y del Verde, de esa división del voto que tanto daño nos está haciendo en Coahuila. Entonces, quiero extenderles una invitación a que antes de pensar en el 2024, nos pongamos a trabajar en Coahuila. Quiero extenderles la invitación a que nos acompañen en eventos y actividades que estén permitidas por la ley, pero que su presencia ayude a aclarar esta confusión y fortalezca a nuestro candidato. Entonces, pues, les quedan cuatro fines de semana. Les lanzo el reto. Les pido que ayuden a Morena, que se comprometan con el movimiento, que recuerden los orígenes. Hay que caminarle. Hay que trabajar en favor de nuestro movimiento. Hay que fortalecer a Morena. Entonces, quedan cuatro fines de semana. Un fin de semana puede ir Adán Augusto, otro fin de semana que vaya la doctora Sheinbaum, otro fin de semana que vaya Marcelo Ebrard, otro fin de semana que vaya Ricardo Monreal. Ahora los voy a llamar para ponernos de acuerdo y que su presencia, pues, nos ayude a aclarar esta confusión. El único representante de Morena y de la Cuarta Transformación es Armando Guadiana. Entonces, pues, ahí está la invitación para que, ahora sí, que no se calienten con el 24. Tenemos que resolver y ganar primero el 23. Porque si ganamos el 23, pues, tenemos toda la posibilidad de tener un triunfo contundente en el 2024. Entonces, primero, lo primero. La política es tiempo. Y el tiempo, en estos momentos, es el de Coahuila y el del Estado de México. Nuestro movimiento tiene sus prioridades, tiene sus estrategias, y les llamo a ellos a que las respeten, a que dejen también, en este mes que queda de mayo, las actividades que han tenido ellos y sus equipos, y mejor, pues, que los manden a Coahuila. Todos. Los equipos que andan pintando bardas y haciendo eventos y reuniones y... No, vamos a concentrarnos, no perdamos el foco. No nos distraigamos. Y concentrémonos en el triunfo en Coahuila y en el Estado de México. Una vez que tengamos la elección, ya se los he dicho, esa misma semana los voy a convocar a que tengamos una reunión, a que tengamos un diálogo, a que construyamos la convocatoria, a que definamos fechas exactas, a que tengamos clara la metodología de las encuestas, y a que en unidad resolvamos el tema de la candidatura presidencial. Pero no nos vamos a trompicar. No por querer correr vamos a perder la oportunidad de estos triunfos que son tan relevantes para nuestro movimiento. Entonces, pues el llamado es a que no se calienten con el 24. Para llegar al 24 hay que pasar por el 23. Que nos ayuden como militantes de pie a triunfar en Coahuila. Ahí los espero. Quedan cuatro fines de semana. Me voy a poner de acuerdo con ellos para que acompañen a Guadiana. Y de paso, pues voy a extender la invitación a los gobernadores. Ya sabemos qué podemos hacer para no infringir la ley. Pues van a ir, no van a poder hablar en los eventos y nos vamos a poder subir a los templetes. Pero yo estoy seguro que su presencia pues va a ser muy alentador para nuestro candidato para la militancia y también para aclarar esto de que no hay tres opciones de la 4T en Coahuila. No, no hay tres opciones de la 4T en Coahuila. Solo hay una opción y es Morena. Entonces, esa es la invitación que les quería hacer. Pues lanzo la invitación abierta a Adán Augusto, a Ricardo Monreal, a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Grar, al Gerardo Fernández Noroña. ¿Quién dice yo? ¿Quién se apunta ya para este fin de semana? Y nos vemos en Coahuila. Estamos a sus órdenes. Iniciamos la reunión de preguntas con Liliana Padilla de Milenio. Hola Mario, buenas tardes. Son varias preguntas. Primero, insistir en eso. ¿Por qué entonces, Agua, qué atribuyes que ayer Marcelo Ebrard haya insistido en que no ha recibido una respuesta? ¿Hay dudas? ¿Hay reservas respecto a lo que está haciendo la dirigencia de Morena con las corcholatas? Porque el canciller prácticamente deja ver que no ha habido siquiera una llamada telefónica para explicarle. No entiendo por qué la insistencia y a qué le atribuyes tú, por un lado. También, que si nos puedes explicar el llamado es a que vayan al Estado de México y a Coahuila o solo a Coahuila. Porque primero hablabas de los dos estados pero parece que el impulso se requiere un poco más en Coahuila. ¿Habrá una petición formal o solamente es este llamado público el que estás haciendo a los aspirantes presidenciales? Y, por otro lado, preguntarte, ayer llamó la atención un tuit de la Secretaría General respecto a estas organizaciones que apoyan a las corcholatas y que en su momento apoyaron la consulta, por ejemplo, de revocación del mandato. Las acusa de oportunistas dice que se están beneficiando del impulso y de la base política y social que tiene Morena justamente para hacerse de recursos como agrupaciones políticas nacionales. ¿Tú coincides en este llamado? ¿Y qué es lo que están viendo? ¿Cuál es el diagnóstico? Porque en su momento ustedes se beneficiaron de una de ellas para obtener respaldo para la consulta de revocación de mandato. Gracias. Bueno, pues precisamente por las dudas que tiene Marcelo Ebrard, una vez más, aclaro que no es una falta de atención, no es una descortesía, sí le pido a él su comprensión de que pues el partido tiene sus prioridades y nosotros no nos vamos a descuidar queriendo adelantar el 24 cuando tenemos la tarea de ganar Coahuila y de ganar el Estado de México. Por eso hago un llamado a todas las corcholatas, a todos y todas, a que recordemos cuáles son los orígenes del movimiento y por qué nos ha ido tan bien. Entonces, que se asuman como militantes de a pie de este movimiento y nos ayuden a trabajar en Coahuila específicamente. el Estado de México vamos muy bien. Ahí tal vez los vamos a invitar al cierre de campaña que nos acompañen los cuatro, los cinco en el Estado de México. Pero, sí, les pido que nos ayuden a caminar en Coahuila. Entonces, pues igual que no se caliente con el 24 cuando tenemos que resolver antes el 23. Tenemos que ganar el 23. Entonces, no vamos a distraernos, no vamos a meter ruido de definiciones respecto al 2024 en medio de campañas tan importantes como el Estado de México y Coahuila. Nosotros tenemos que asumir con responsabilidad nuestro trabajo. Entonces, no es una descortesía, no es falta de atención, es un ejercicio de prioridades que hacemos como partido político y les pido su solidaridad y les pido que nos ayuden mejor, en lugar de estar pensando ya en el 24, que nos ayuden porque son referentes muy importantes. Entonces, que se asuman como militantes de Morena y nos ayuden y los espero en Coahuila. Hay cuatro fines de semana así que nos podemos organizar perfectamente. Y respecto de las organizaciones, yo comparto la visión de nuestra secretaria general porque el origen de Morena fue muy complicado y Morena se construyó con el esfuerzo de miles de mexicanos y mexicanas que dedicaron su tiempo, que dedicaron parte de su trabajo, que sacrificaron tiempo con su familia, sacrificaron recursos, patrimonio personal para que fuera realidad este movimiento. y es un movimiento que es un instrumento de lucha del pueblo de México, es un partido movimiento que Morena siempre ha estado abierto a recibir a todos los mexicanos y mexicanas que quieran ser partícipes de esta cuarta transformación. Por eso no nos gusta ver, y respetamos la libertad de organización que establece la ley y la posibilidad de que haya agrupaciones políticas, pero no nos gusta ver que se cuelguen de los nombres o de los conceptos de nuestro movimiento. Porque si quieren participar en favor de la cuarta transformación, pues que participen en Morena, serán siempre bienvenidos. Pero lo que sí nos vamos a permitir y se los dejo muy en claro a estas asociaciones con mucho respeto, que no vamos a permitir en nuestro partido que se empiecen a formar corrientes o grupos de presión para los procesos electorales. Si quieren ayudar al proceso de transformación, qué bueno que lo hagan. Pero para mí, a mí me parece una incongruencia que militantes de nuestro partido al mismo tiempo estén formando otro tipo de organización, como si no tuvieran espacio en Morena. Entonces, no nos gusta que se cuelguen de los conceptos, de los nombres, de las ideas de nuestro movimiento. Y ahí coincidimos con nuestra secretaria general, aunque, pues insisto, respetamos la libertad de organización que tienen. Pero no habrá ninguna concesión, ningún tratamiento especial en la definición ni de candidaturas ni de cualquier tipo de proceso electoral, porque nosotros ni queremos tener partido de satélites ni queremos tener agrupaciones que estén hablando por nosotros. Tenemos un movimiento muy fuerte, muy organizado, que quien realmente quiera fortalecer este proceso de transformación, pues obviamente lo invitamos a que forme parte de Morena. Continuamos con Arturo Pavón del Chapucero. Gracias. Gracias Mario, buenas tardes. Bueno, la primera pregunta sería acerca de si ya tuviste un acercamiento con la dirigencia del PT en Coahuila o este llamado es el más cercano que has tenido en un diálogo para el apoyo. No, he dialogado tanto con Alberto Anaya como con los dirigentes del Verde, con el senador Manuel Velasco sobre la situación en Coahuila y yo les he llamado a la reflexión de cuál es el papel que están jugando, porque la gente está muy atenta, a la gente no la van a engañar y que no vengan con el cuento que no propiciamos la unidad. Sí, lo digo claramente, hay mucha gente que se molesta, pero es como son las cosas. El PT nos traicionó, teníamos un acuerdo con el Partido del Trabajo y no lo cumplieron. Esperaron a que anunciáramos la Alianza del Estado de México para después a espaldas de nosotros salir y anunciar el apoyo a una persona que traicionó al presidente de la República. Es un traidor suelo a quienes están apoyando, pero pues lo que me parece ilógico es que un partido que también ha caminado con el presidente durante tantos años que conoce muy bien lo que está pasando y con un dirigente tan experimentado y tan respetado y tan querido como Alberto Naya pues estén prestando el juego de un traidor suelo cualquiera. Deben de poner por delante el proceso de transformación que está viviendo nuestro país y no condenar a la gente de Coahuila a que el PRI llegue a 100 años. No se lo merece la gente y la gente quiere un cambio. Entonces es una cuestión de nosotros, de que haya organización, de que haya compromiso, de que no distraigamos y confundamos a la gente. Este señor hablando a nombre del presidente en el debate del lunes pasado no tiene vergüenza cuando le mordió la mano al presidente de la República y el otro decía Guadiana que uno tiene la 16 en 4T los dos pero uno tiene la T de traidor y el otro tiene la T de títere porque todo el mundo sabe en Coahuila que es un empleado de Riquelme del gobernador y anda lucrando con las siglas del Partido Verde. Como segunda pregunta Mario dices que ya tuviste acercamiento, reunión con dos de los aspirantes ¿qué te han dicho y cómo ha sido su reacción? Ya les invito a Coahuila les dije compañeros hay que ir a caminar que no se les olvide nunca que este movimiento su fortaleza es la organización y nadie puede tener privilegios entonces pues que le pongan el ejemplo a la militancia que nos vayamos a caminar a Coahuila este pues espero que me contesten públicamente para organizar y voy a reunirme con la doctora Sheinbaum el día de mañana y con el canciller para hacerles extensiva esta invitación y dejar claro que antes del 24 está el 23 y que quiero verlos como lo quiere ver la militancia ellos apoyando al triunfo de nuestro movimiento muchas gracias seguimos con Erika Hernández de Reforma gracias Mario insistir un poco tú habías comentado hace ya tres semanas que no iban a arriesgar a las llamadas corcholatas a que fueran a campaña por este tema del modo honesto de vivir pareciera que tú dices van a ir al Estado de México al cierre de campaña entonces van a tener sí mucho cuidado como decías en ese momento en el Estado de México porque llevan una ventaja y en Coahuila francamente no interesa lo que suceda en este aspecto de legalidad ustedes ¿ustedes cómo van a participar? decías que no iban a emitir discursos ni iban a estar en el templete si esas son las mismas condiciones en las que van a participar esa sería la primera pregunta y si quieres ahorita te hago las demás gracias sí, mira es que llevamos muchos abogados que hemos consultado hemos hecho consultas directamente a la autoridad electoral de que ya nos definan qué se puede hacer y qué no se puede hacer porque todos tenemos derechos políticos entonces ¿cómo conciliar los derechos políticos la libertad de expresión con los cargos públicos? entonces ya tenemos muy claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer no pueden participar en el templete y hablar en un mitin pero sí pueden ir como cualquier hijo de vecino para estar presentes en ese mitin ¿tú sientes que su presencia sí sería determinante para conseguir este 10% que falta? no sé no sé si es determinante pero lo que sí es que pues sí quiero que nos ayuden es decir porque están pensando en el 24 y nosotros estamos acá trabajando y muchos militantes y simpatizantes para ganar el Estado de México y Coahuila entonces no puede haber distracciones hay que concentrarse primero lo primero política es tiempo ok tú comentas que ya hablaste con Adán y con Ricardo Monreal ¿cuáles fueron las inquietudes que ellos tienen especialmente Ricardo Monreal que ha sido muy enfático también en algunas propuestas para el proceso interno ¿cuáles son las preocupaciones o las exigencias que hizo a la dirigencia? mira lo han entendido muy bien o sea los dos me han dicho tienes razón vamos a ocuparnos vamos a ayudar en lo que podamos y dentro de lo que nos permite la ley para que ganemos Coahuila y tú hablas y les pides que no se calienten pero ya estamos viendo un ambiente muy caliente entre los grupos de las corcholatas incluso a esta pelea ya se han subido algunos gobernadores que descalifican a alguno de los contendientes exactamente ¿qué va a hacer la dirigencia para frenar estos ataques que ya hay entre ellos incluso denuncias penales? pues justamente eso les estoy pidiendo públicamente que pongan una pausa a sus actividades de darse a conocer y que regresemos a lo básico que se asuman como militantes de a pie y nos ayuden en Coahuila y lo mismo a los gobernadores para que no estén con algún tema que pudiera generar fricciones mejor que vayamos a caminar a Coahuila ¿y esta lucha que tienen que se reanude en junio? ¿o cómo va a frenar la dirigencia? después de la elección ya hemos dicho y lo reitero después de la elección nos vamos a juntar y nos vamos a poner de acuerdo de cómo van a estar las reglas cómo va a ser la convocatoria que vamos a publicar eso sí a finales de junio ya lo hemos dicho que será abierta y que los nombres de los inscritos los van a revisar y analizar el Consejo Nacional y el Consejo Nacional va a emitir una lista que irán a una primera encuesta que otra vez lo digo porque lo digo siempre y lo dicen no es que nos vamos a echar entre julio y agosto va a ser la primera encuesta y a partir de los resultados de la primera encuesta máximo en noviembre haríamos la segunda encuesta pero justamente después de la elección de Estado de México Coahuila yo creo que nos vamos a dar el tiempo de celebrar el lunes yo creo el lunes 5 de junio pues vamos a celebrar Coahuila bueno vamos a celebrar Estado de México y el 6 o 7 vamos a celebrar Coahuila vamos a acompañar a Guadiana que va a llevar a peso pluma y después de eso pues nos vamos a juntar para definir las reglas de la convocatoria de las encuestas y definir con precisión los tiempos los tiempos ya están establecidos porque ahorita tú mencionabas algunos pero en febrero habías dado otros tiempos decías que la convocatoria iba a salir en julio la primera encuesta en septiembre la segunda de noviembre nada más para aclarar y decir de acuerdo otra vez lo digo no tenemos día exacto entonces convocatoria finales de junio principios de julio primera encuesta julio agosto segunda encuesta máximo en noviembre no estoy cambiando fechas estoy diciendo exactamente los mismos rangos de tiempo que he sostenido desde febrero y tú sientes ayer decía Marcelo sobre este tema de renunciar tú sientes que también se resolvería si renuncian o no o sientes que no es necesario ahí trataríamos nos vamos a poner de acuerdo con ellos porque hay un tema muy claro cuando se renuncia cuando vas a un proceso de pre-campaña nosotros no cuando inicia el proceso de pre-campaña según la ley la tercera semana de noviembre nosotros siempre resolvemos antes porque desde nuestro punto de vista del partido se representa pues una mejor posibilidad de organizarnos al interior entonces pues si es un tema de renuncias pues tendríamos que ajustar los tiempos para que renuncien hasta la tercera semana de noviembre que es cuando marca la ley que puedes entrar a un proceso de pre-campaña pero nuestro proceso es inédito nosotros no estamos en pre-campaña nosotros estamos en un proceso donde la gente pues está muy atenta a conocer el desempeño de nuestros funcionarios de nuestras corcholatas a partir de los resultados que tienen en su encargo actual y ya por último sobre las organizaciones de entrada les dirías que no va a haber candidaturas para sus agrupaciones no, ninguna aquí no es de cuotas no es de cuates no es de corrientes no es de agrupaciones si quieren participar en Morena que vengan y militen en Morena también somos muy generosos porque si lo marcan los estatutos que puede haber candidatos externos de hecho en los estatutos señalaba que la mitad de las candidaturas era para externos en la reforma estatutaria que tuvimos en el Congreso Nacional de Septiembre lo modificamos a que fuera el 40% nada más de externos entonces la lucha por la cuatratransformación la lucha por la regeneración de la vida pública del país está en Morena el instrumento para lograrlo es Morena no, son complicadas sus agendas pues que me inviten a un café donde crean inconveniente no, pues estamos poniéndonos de acuerdo todavía no sé si no les diría y la última pregunta es de Rafael Ramírez del Sol de México hola Mario buenas tardes preguntarte rápidamente aunque ya te referiste al candidato del PT Ricardo Mejía Verdeja nada más que me des tu punto de vista acerca de este llamado que hace Mejía Verdeja para que dejes en libertad a los militantes de Morena y que elijan libremente señala que pues ya traes un tema personal con él y recordó que pues en algún momento tú hiciste este apoyo para candidatos como el candidato hoy gobernador del PT Verde en San Luis Potosí ¿por qué no lo haces? Yo no tengo nada personal con con Ricardo Mejía yo no me tomo este la política como personal sino imagínate ya no tendría hígado no, al contrario yo lo invito a que él reflexione cuál es el papel que va a asumir frente a la historia o es parte importante porque sería muy importante su suma para lograr el triunfo que además se le daría todo el reconocimiento para acabar con el PRI en Coahuila y que llegue la transformación o decidir ser el esquirol de los Moreira de Riquelme y por lo tanto el gran traidor de nuestro movimiento porque condenaría a la gente en Coahuila a que el PRI llegara a 100 años cada quien que asuma su responsabilidad porque ya estamos grandecitos personal nada bienvenido el día que se quiera sumar y ser parte del triunfo y insisto tendrá nuestro amplísimo reconocimiento ¿te sentiste atendido por las agresiones de su esposa durante el debate? no, yo no sabía que era su esposa yo pues siempre soy muy respetuoso con los tipos de manifestaciones había también por ahí un señor parece que tiene una muy mala reputación en Coahuila yo también sabía quién era pero pues eran estos valientes que estaban detrás de las faldas de la señora entonces la verdad es que pues nosotros íbamos en plan de amor y paz injusto que te llame traidor la señora pues ahí están las encuestas los números hablan por sí son y el que traicionó al presidente fue Mejía hubo una conferencia de prensa no sé si la recuerdan ustedes donde ahí dijo que aceptaba los resultados y ni siquiera tuvo la valentía de decírselo de frente al presidente el presidente dijo que pues le mandó una carta donde se fue sin decir adiós porque pues ahora sí como que yo ya lo había dicho mordió la mano que le dio de comer muchas gracias muchas gracias gracias dale en me gusta suscríbete activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea